Anteriormente en Benditos Bastardos ¿Te has comunicado conmigo más veces en este lugar? ¡Wow! Hostia ¿Qué golpe? Hostia ¡Wow! ¡Dios! ¡Voy hacia ti! Yo soy un murciélago Yo soy un murciélago Yo soy un murciélago Enorme ¡No! ¡No! Es que es increíble, os lo prometo Cuando sabes que no hay nadie Y estás escuchando a alguien Y no solamente lo escuchas Sino que lo sientes, tío Y eso da a donde tengo el detector apuntando La verdad que esta parte está muy reventada Vale Bien No, no, no No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya empezamos, ya empezamos, detrás mía. Yo, por Dios. A lo que sea, que esté por aquí conmigo, ya sea demonio o cualquier cosa, de frente, no por detrás, no por la espalda. De acuerdo, vamos a hacer sesiones Piri, que sea algo que Dios quiera. No, 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 no. ¿Por qué coño se tiene que puto apagar, tío, aquí en este sitio? No, 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 no. No, 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 no. A ese supuesto demonio que está aquí comunicándose conmigo, dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Yo estoy escuchando eso, que parece que son moces demonianas. Por Dios, qué calor frío. Viene. Viene. Suena algo, ¿eh? Acércate más. Acércate más. Estaba. Acércate más. y yo y 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 es que hay mucha interferencia hay mucha interferencia y entonces hay cosas que se descartan rápidamente y 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 hay niños en este colegio en este lugar espíritus de niños que quieran manifestarse y 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 Gracias. Vuelvo a preguntar a ese supuesto demonio ¿Cómo te llamas? ¡Di tu nombre! ¡Di tu nombre! Yo creo que no eres un demonio y que no tienes fuerza ni capacidad para enfrentarte a mí Ha sonado ahí algo fuerte, ¿eh? Como arriba No puede No puede ¿El que no puede? ¿Está aquí atrapado? ¿Está inquieto? ¡Dios mío, esos golpes! ¡Por Dios! ¿Dónde cojones suena que te da un golpe, tío? ¡A maldad pura! ¡A maldad, tío! ¡Pura maldad, tío! ¿Qué? ¿Qué pita el detector? Yo no me acordaba ni que estaba ahí ¿Dónde estás? ¡Dios mío! 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 Yo Lo he sentido en la oreja El susurro ese Aquí ¿Cómo que aquí? Yo prometo que lo he sentido Yo como Atravesándome No sé que me hubiera recogido esa cámara O si la habrá recogido Dios mío de mí ¿Has escuchado aún aquí? ¿Qué es lo que me hubiera recogido? Me ronda, tío. Vaya cogida. ¿Quién es? Mierda, ese enfoque cojón, ¿eh? Vale. Vaya locura, tío. Vaya locura, tío. Vaya locura, tío. Coño. Cojones. Dios mío. ¿De dónde ha salido eso volando? Por Dios. Por Dios. Por Dios. ¿De dónde coño ha salido eso? No, no. No, no. Hostia. 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 ¿Qué viene? Dios. 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 Dios mío, venía para mí. Dios mío, venía para mí. Dios mío. Dios mío. Venía para mí, Dios mío. 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 Dios, mira por mí, mira por mí. Mira por mí, Dios bendito de mi vida, qué miedo. Dios, mira por mí, mira por mí, mira por mí. Dios mío. Dios mío. Que alguien me explique, por Dios. Dios mío. Dios mío. Que alguien me pliegue. No se ve el arrastre, tío. No se ve el arrastre, tío. No se ve el arrastre, tío. No es inteligente, sino de una manera amable o afable. Sino que es como intentar entruviar mi alma, mi mente. Creo que lo mejor va a ser que salga. Voy a salir, me voy a marchar. Y en cuanto este vídeo supere 1500 me gusta, vuelvo con la vida. Vuelvo. Este sitio lo merece, ya lo dije la última vez. No he venido por cómo se han dado las circunstancias, pero voy a volver. 1500 me gusta como apoyo y vuelvo. ¿Vale? Prometo que es agotador. Y que noto una ploma encima, como si se me fuese a venir el cuerpo abajo. Puede ser la tensión en el momento del susto. Algo me sigue rodeando. Algo me sigue rodeando. No le doy permiso a ninguna entidad, ninguna energía a la que se apegue a mí. Algo me sigue rodeando. Algo me sigue rodeando. Algo me sigue rodeando. Aquí alrededor mía. Algo me sigue rodeando. Algo me sigue rodeando. Nos vemos en el próximo vídeo, por favor mucho apoyo, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos pronto. Joder, todo rayado, estoy todo rayado. Estoy putamente rayado, qué locurón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!